Música Muy buenas noches queridos espectadores, bienvenidos una semana más a Noche de Carmina aquí en Televisión Extremeño y vamos a hablar de manualidades, en breve voy a darle paso a nuestra invitada que ha traído unas cosas de ganchillo preciosas, las van a ver ustedes en breve, buenas noches Tenti que tal, una semana más aquí y ya oliendo el verano y las vacaciones y todo, yo ya he pasado algo de vacaciones, algo no y todo lo que queda por delante, muy bien Angie buenas noches, bienvenida, como estamos bien, encantada y como dice Tenti, esperando ya un poquitín, esperando ese olorcito a vacaciones y a verano y vas a disfrutar mucho de nuestra invitada de hoy también, ahora, fíjate, ya la disfruto bastante los domingos, ahora le daremos paso, Maricarmen buenas noches, buenas noches María, bienvenida a ti también, muchas gracias, vamos a hablar de manualidades que a ti te encantan, has traído también alguna cosa, he traído una, bueno has traído una, no, si porque yo todo lo que tengo es muy grande y no voy a venir, bueno has traído un cuadro muy bonito de este año que después nos vas a contar y bueno, pues también has hecho muchas cosas, has ido a clase y vamos a disfrutar contigo, buenas noches Ana, hola, buenas noches, bienvenida a Noche de Carmín, muchas gracias, aquí vienes con tus cositas a contarnos y a enseñarnos, a poder disfrutar de esas manos, de todo lo que has hecho con tus manos, muchas gracias, ¿Cómo comenzó tu afición Ana? Pues mira, yo llevo haciendo ganchillo muchísimo tiempo, porque mi madre era su afición y a mí me gustaba muchísimo, pero esto he empezado como hace siete, ocho años, hacer las manualidades estas, lo vi en Pinterest, me gustó, empecé a hacerlo y poco a poco me he ido aficionando, que es por demás el vicio que he cogido. ¿Es un vicio sano, bonito? Sanísimo y para las personas mayores, para mover las manos, de lujo. ¿Qué te ha aportado a ti personalmente? Personalmente me da mucha felicidad, me relaja muchísimo, no como otras personas que dicen que le duele la espalda, a mí, a mí me relaja, disfruto haciéndolo. ¿Trabajas la paciencia? Muchísimo, eso sí que es verdad que hay que tener mucha paciencia, porque este caballo ha sido hecho y deshecho, yo que sé las veces que se ha hecho y deshecho. ¿Este caballo concretamente es el caballo de? Este es de mi sobrina Yolanda, que ella monta caballo y es igual que el caballo que ella tiene. ¿Y quiso por un encargo? Sí, porque era su cumpleaños, su padre me lo encargó y creó la amazona y el caballo, es casi todo por encargo, ¿no, Ana? Todo, es que esto lo he ido a por ello, por eso, porque lo tenía mi sobrina, pero si no, yo todo lo que hago es de encargo, no tengo en casa para decir traer más cosas. ¿Y qué modalidad? Porque sobre todo el ganchillo o también utilizas otros materiales. Yo utilizo muchísimas cosas porque me gustan en sí las manualidades, lo mismo he hecho cosas con los troncos de la vid, hago también cosos. Se van a ir pasando también imágenes para que se puedan ir viendo todos esos… También cosos, pulseras, se hacen muchísimas cosas porque a mí las manualidades que es mi pasión y yo dije que cuando me jubilase, ese iba a ser mi vicio. ¿Qué le queréis preguntar a Ana? Bueno, pues yo le preguntaría que realmente, yo como también soy monitora de manualidades, sé lo que se siente, te relaja, te sientes muy agradecida cuando te dicen qué bonito ha quedado, la verdad que sí. Yo también hago muchas cosas de manualidades distintas porque el ganchillo no lo he trabajado nunca, pero he trabajado el estaño, he trabajado las mogomas, Eva, muchísimo. Ahora, últimamente estoy haciendo muchos muñecos de la pareja de los montermoseños. He hecho últimamente de encargo para varias parejas de montermoseña y montermoseños. Y hago diversidad de… Bueno, yo tengo mío, mío, porque a mí me gusta también tener mis trabajos. Yo en casa tengo, por ejemplo, yo, yo soy hecha en goma eva de la cocina, cuando estuve el programa de cocina. Tengo también hechos de pintura, yo pintando. Tengo diversidad de muñecas hechas de distintos estilos. Y la verdad que todo, todo, todo satisface muchísimo. Yo creo que tú te sentirás igual. A mí me encanta. Sí. Yo he tenido, mira, y lo que tú dices de las personas mayores, yo empecé en el año 81 dando las manualidades, pero yo he llegado a tener en la residencia de mayores del Prado, tuve una alumna con 82 años. Y si vieras la destreza que tenía esa señora con las manos para trabajar la escayola en aquellos tiempos, la escayola o las flores de Maicena, todo eso hacía verdadera, maravillosa señora y tenía 82 años. Por eso te digo que es una satisfacción para todas las edades. Bueno, tú dices que lo has visto de tu madre, de eso doy fe, porque yo tengo también cortinas de ella. Y la verdad es que era una artista. Yo tengo hecho un cuadro, porque también hice manualidades en Asturias, y tengo hecho los cuadros esos de la falsa... El falso enmalte. El falso enmalte. El falso enmalte tengo yo mucho hecho también. Y muchos cuadros más y muchas cosas, pero que nos gustan las manualidades y eso es lo que pasa que yo no tengo tiempo. Mi hermana sí, mi hermana es que además tiene la paciencia de sentarse, de ponerse, que muchas veces le digo a Ana Mari, tienes que levantarte un poquito, porque el contrapeso ya te va un poco para... Pero no te dedicas de forma profesional, es un hobby, es una afición. Lo compaginas. Claro, y luego a mis compañeras de mi trabajo, pues les gustaba lo que hacían y bueno, pues me encargaban cosas, ¿no? Pero la verdad es que empecé con un hobby. Luego, pues bueno. Bueno, te tiene que gustar tiempo y esa habilidad, y esa habilidad, porque tienes que tener unas manos... Y esa fuerza de voluntad para que no te salga y volverlo otra vez a desercer. Este caballo se ha hecho y se ha deshecho, porque no parecía nunca un caballo. Parece un promedadio. Claro, es que le das la forma perfecta, es que está la forma igual, perfecta. Bájate las piernas de la amazona con las botas, lo que es los gemelos, lo que es la... Todo, mira la conejita, o sea, todo eso... Y el pajarito ese que está ahí, no, creo que tenía que... Y creo que tenía que utilizar una lupa, ¿no? Esa sí. Eso te iba a decir que se está... Vamos a intentar no mezclar, no hablar de todas las... Te ponen una lupa que está aquí para las miniaturas, que hago unas miniaturas pequeñísimas. Vamos, es que... Te puedes dejar la vista. Además yo le digo que tiene una gafa de rayos X, porque todo, todo lo... Bueno, es que lo ves rápidamente, digo, pero tú, ¿dónde...? Yo sí, yo, mira, ahí está en el agua, ahí está no sé cuánto. Bueno, yo sé que tú eres modista. Sí. Partiendo de esa base, claro, que ya las manos, que ya has trabajado y conoces... Sí, sí. Y te gusta porque llevas toda la vida también con eso. Toda la vida haciéndolo, toda la vida. ¿Modista de forma profesional también o...? Sí, he cosido para la calle. Sí. Y ahora estos encargos, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo te promocionas, Ana? Vamos a ver. Yo empecé... ¿El boca a boca o...? Exactamente, boca a boca, las vecinas, las compañeras... Y luego hay veces que lo ponía por Facebook, que ya no lo pongo, porque si no, hija de mi vida, empiezan porque a mí me tienes que hacer esto, a mí me tienes que hacer otro, llega la fecha de las comuniones y niñas de comuniones, llegan bodas, tengo parejas de novios... Y yo es que sola, es que estos son muchísimas horas. Entonces no te da tiempo de hacerlo. ¿Cuál fue la primera figura que creaste? La primera que hice fue el perrino. El perro que ya... El perrino que tengo yo en casa, el perrito pequeño. Y de ahí ya empecé a hacer los conejinos, más bien animalitos pequeños. Sí, muchos animales, ¿no? Vimos una foto... Lo primero fueron todos animalitos pequeñitos. Y luego ya empecé, me metí en Pinterest, vi una página de unas rusas que trabajan de lujo porque hacen unas muñecas perfectas. Unas muñecas rusas preciosas. Perfectas, ¿no? Perfectas con los cuerpos, cara, todo. Y tienen un arte haciéndolo. Y empecé, pues a ver si lo saco, y a ver si lo saco, y empecé poco a poco y... Y así, y ya está, cogiste el ritmo y no puedes parar. Claro, lo que pasa es que también tienes que tener una base de saber hacer el ganchillo. Claro, claro, una técnica, una técnica que aprendiste en su momento. Ana, pero entonces tú, para saber, cuando te ponen a lo mejor, pues una plantilla de estos, cómo se hace y tal, si vienen rusos, cómo te las apañas tú por ahí. Ah, yo me meto en el traductor. Claro, paso está. Me he hecho una experta, vamos. Y se hace falta aprender rusos, pero vamos. Pero muchas veces confijarte suficientes. Mandarte las fotos no sabía, fíjate. Bueno, no se puede ser perfecta. Claro, pero mira. Pero me he hecho una experta en cosas de estas. Muy bien, Maricarmen. Mira que la chaquetilla de la... Ahora vamos a volver a que nos cuentes. Maricarmen también ha hecho muchas manualidades. Veintitantos años. Cuéntanos, Maricarmen. Yo he hecho de todo, he hecho de todo. Madera, estaño. Traigo aquí un cuadro de estaño, porque no he querido traer más cosas, porque es muy chico, es muy grande. Qué bonita. Qué mal. Precioso. Tengo dos, luego tengo muchos cuadros, tengo muchas cosas de madera, y luego he traído una cosa, una foto, pero es que está en el mall y no se va a ver. Un restaurado también. Un bargueño que he hecho de madera y estaño, que es una preciosidad. Lo tengo en la entrada de mi casa. A ver la... Bueno, voy a ver la foto y... Y pásame los abanicos, Ana, que los veamos. Y qué orgullo, ¿no? Cuando haces una cosa y la tienes. Son muy bonitos. Y yo era negada, ¿eh? Y estos abanicos, Maricarmen, estos abanicos, ¿en qué clase o en qué taller aprendiste a trabajar en el calle? Yo aprendí manualidades, Benny, que siguen en la calle que va a la estación. La calle de Cervantes, ¿no? Sí, no, no, empecé a ir. Ah, no, no, sí. Pero luego se fue a la calle, ¿cómo se llama esa calle? Sí, 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 Dalae. Exactamente. Benny con Benny. Aprendiste con ella. Y sigo, yo lo he dejado hace dos años, ¿eh? Sí, es que lo tiene mi cuñada. Y tengo allí un tapete que tengo que volver a ir para... Qué cosa más bonita. Para esto, para terminarlo. Pero yo he hecho cortinas en el campo, tengo cortinas, tengo tapete. Yo, bueno, veintitantos años haciendo manualidades, imaginaos. Colchas. Y tengo una falda de camilla que cada vuelta eran dos películas. Mira. Y una vez me confundí. Y tuve que quitar cuatro o cinco vueltas, pues, fíjate, tú, seis o ocho películas, que era lo que me... Pero pintada, pintada. No, 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 a ganchillo. Ah, bueno, yo ganchillo. No, a ganchillo, yo sí. Ah, ganchillo. Algún camisón. Es que me equivoqué y cuando me di cuenta ya llevaba un trozo así. Y es que cada vuelta, las últimas... Como, claro, tú pones la mesa camilla y cada vez le vas dando más. Más, más. Pues, cada vuelta eran dos películas de televisión. Cuando yo acostaba a mis niños, me ponía a ver la televisión y ríe carraca sin mirar, ¿eh? Yo nunca he hecho ganchillo. Porque ya era así sin mirar. Pero lo tuve que deshacer, que rabia. Enséñaselo, María. ¿Se habrá borrado ya? Sí, lo que pasa es que no se va a ver bien para... Se ha quitado la... Ahora es muy bonito. Sí, es un bargueño y todo el frontal está hecho de estaño muy bonito. Luego lo forré por dentro de madera. Bueno, es una precisidad. Me lo trajeron de León. Sí, qué bonito. Porque aquí no lo hay. ¿Has trabajado estaño, madera? Tela. Tela también. Mucha tela. Pan de oro, pan de plata. Sí, es que tengo muchísimas cosas. Yo también. Pero entonces, claro, no puedo venir con todo. Entonces digo, bueno, esto es lo más cómodo que lo meto en una bolsa. Pero bueno, a todas, a todas sois aficionadas a las manualidades, quizá Ana, pues con más extensión también. La de la roda. Yo también vendo muchísimo, María. También vende Stenti. Y con los cuadros de pintura también. Sí. Yo sí, ya te digo, yo empecé en el año 81 dando clases. Yo di clases en el pueblecito que te decía anoche de la azucarera, que no me acuerdo nunca. En Esparragalejo. En Esparragalejo. En Esparragalejo. He dado aquí en Mérida en casi todas las asociaciones de vecinos hace años. Lo que pasa es que yo cuando me metí en política abandoné un poquito, porque me faltaba tiempo, claro, está. Entonces abandoné un poquito lo que es manualidades, pero he seguido haciendo. Luego ya aprendí lo de Goma Eva y de Goma Eva he hecho muchísimo. Sobre todo el profesional. Ana, ¿cuánto tiempo? Dependiendo del encargo, pero un encargo normal, ¿cuánto tiempo te lleva? Un encargo normal, por lo menos una cosita de esta, un muñequito de esto, en siete u ocho tardes. ¿Siete u ocho tardes? Las tardes enteras, ¿eh? Todas las tardes. Además tendrán que ser con mucha luz para ver la luz y para todo. O sea, que esto no lo puedes hacer ahí de noche, claro. Y como sea oscuro, madre mía, por demás. Con todos los detalles que tiene que subir. Hay quien se dedica a hacerlo, pero le faltan los detalles, ¿no? Y hay demanda, Ana, hay demanda de este tipo de... Yo sí. Por eso he dejado de ponerlo en Facebook. A ti sí, te han conocido y les ha gustado tu forma de trabajar. Gracias a Dios, sí. Pues fíjate, yo la primera vez que lo oigo, vamos, a través de vosotras, no sabía yo que hacías, ni que hacías tú esto, ni que había alguien que se dedicara a hacer cosas de ganchillo, la verdad. Madre, yo he llegado en la fecha de las comuniones y son muchas muñecas de comunión. La primera noticia que tenía, fíjate. Muchas muñecas de comunión, sí, que eso. Nos has enseñado alguna foto en la que se ve lo muy bonita para tartas, por ejemplo, para regalos. No, son para regalos, porque es una pareja grande, es una muñeca así, o sea, que son figuras grandes, no es para ponerla en la tarta. Sí, más o menos que las de goma eva, no es el mismo tamaño más. Sí, lo que pasa es que estas pesan más, claro, las de goma evas más. Claro, pesan más, las de goma evas más, es muy ligeritas. Esto es muy mía, no es para ponerlo encima de una tarta. Yo esto lo veo desde luego un trabajo de chinos, ¿eh? Sí, 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 es mucho trabajo. Porque no es lo mismo hacer un ganchillo, por ejemplo, yo me echo un camisón y lo tengo todavía. Toma, dice. Chin, 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 el ganchillo. Pero ahí, dándole la forma, dándole todo, esto es mucho más difícil. Es difícil. Que tú ten en cuenta ahí las rodillitas, las piernas, lo que es las botas, la camiseta que va aparte. Los dos, las pestañas, los ojos, las pestañas, las crines, las crines, fíjate, las crines que tienen. Una chica de Barcelona me dijo que cómo las había hecho. Una chica que tiene. ¿Y cómo las has hecho? Eso está hecho con cinta de raso. Deshace la cinta y queda con el brillo que queda, que queda un brillo precioso. Sí, sí, sí. Pues muy bien, todo muy bonito, desde luego. ¿Has impartido clases? No. No. ¿Nunca has querido? Bueno, a ver, clase, lo que se dice clase, clase no, pero que cantidad de gente que pasa por allí, ay, enséñame esto, ay, enséñame esto. Ay, eso sí. Y yo para eso, yo lo considero también una clase. Sí, claro, es otra forma de enseñarlo, pero como taller o como clase tal, no. No, porque es que yo me he jubilado hace dos años. Claro, sí, sí. Entonces, en tus ratos libres es cuando te ponías con él. Bueno, se acababa y hacía la casa en un pizplá para sentarme con el vicio, porque esto es un vicio. Sí, engancha, engancha. Todas las manualidades son... ¿A que sí? Sí. A la persona que le gusten las manualidades. La pintura pasa igual, ¿eh? Madre. La pintura te envicia de una forma. Estás deseando de tener un ratito para ponerte... Me llevabas cosas a casa. Yo de esto de manualidades, me llevaba cosas a mi casa del vicio que tenía. Y luego ya pensé que no, que yo para eso iba a las clases, que iba dos veces en semana, las pinturas para arriba, para abajo. El estadio todavía, ese trabaja muy bien en casa, porque además se hace sobre cristal y entonces muy bien. Pero es que no, porque es que te envicia. Sí, es por demás. A mí no andaba tanto de la noche. ¿Sabes lo que me pasaba? Que yo, como trabajaba mucho también en casa para luego presentarlo a mis alumnas, pues a mí me llegué a intoxicar con los barnices. Yo por la noche me quedaba en la salita. Me drogaba. Claro, claro, es que eso es peligroso. Claro. ¿No sabes qué pasaba? Que por la noche tenía que cerrar en la salita para no molestar con la luz a mi marido y me cerraba en la salita y me tenía que ir a tomar un vaso de leche. Leche, leche, sí. Porque me lo estaba yo que me mareaba. Fíjate. Porque los barnices son muy fuertes. ¿Por dónde? Fíjate, ¿por dónde? Tenemos aquí, pero es verdad. O sea, hay que tener mucho cuidado con las colas. Los barnices son muy tóxicos. Porque, hombre, y manualidades se llama también. O sea, a mí me encantaba. Yo estaba allí en Oviedo, puse el suelo, puse el tapiz puesto en la pared y tal. Bajé los techos porque tenía 4,60 de altura los techos. Y eso para mí eran manualidades. Me parece que una vez coincidí contigo, ¿no? Y eran las 4 de la mañana y yo me ponía allí en el pasillo a verlo. Es que es una cosa que estás creando tú. Por lo tanto, es un vicio. Te lo llevas a casa y te lo llevas ya hasta en el pensamiento hasta que no lo termina. Y dices tú, qué bien. Yo, por ejemplo, a mis hijos le hacían la ropa, lo que sea. Y se iban al colegio y yo por la ventana los miraba hasta que desaparecían. Y decía yo, qué guapo van. Porque encima, como se lo había hecho yo, claro. Cuando haces las cosas, te satisfaces. Hombre, hombre. De verdad, porque yo termino una obra y la quedo a lo mejor en el salón. Y estoy haciendo lo que sea y vuelvo ahí. A ver, qué bonita más que yo. Y tirarle fotos, me te pasará igual que a mí. Yo tengo infinidad de fotos de los trabajos, todos. Y luego, mira, una... Yo tengo cientos y pico de figuras. Y cómo lo veis como asignatura en colegios. Pues yo creo que sería una cosa muy interesante. Bueno, ha existido siempre la pre-tecnología, las manualidades. Pero, por ejemplo, hacer este tipo de cosas. Hombre, para los niños es más difícil. Esto es muy difícil para los niños. Y aparte, difícil, no creo que esto quiera hoy la juventud hacerlo. No, pero bueno, es cuestión de plantearlo y crearles un hábito. A la persona que... No, no creo que sea fácil para los niños. A mí me gustaban las manualidades de Césica. Nosotras hacíamos petit pois. Claro. Pero no presentabais vosotros los alumnos aquellos que presentaban con las muestrecitas. Las cañicas, las pañitas... Un pañito grande con todo. Los pañitos me imagino que hoy en día se seguirán haciendo ese tipo de... Yo no sé ya si ahora en los colegios... Yo no creo ya eso. Los pañitos no, porque valen baratísimo, hija mía. No, María, en los colegios son las cosas de cañola. Yo creo que eso ya no se hace. Más de cartón o demás... De cartón trabajan mucho. Sí, pero no hacen muchas cosas para lo que hemos hecho nosotros en nuestra época. Ni vamos, ni comparación, ni comparación. ¿Vosotras qué hacíais, Mari Carmen? Hombre, yo en el colegio mío... ¿Labores? ¿Labores? Las labores, claro. Era labores y era un paño que teníamos que hacer con todo, con las vainicas, con esto, con lo otro, sacar hilos, hacer muchas cosas y al final de curso, eso de ponían notas. ¿Y se os daban bien? Sí, hombre, yo tengo todavía el álbum. Yo también tengo el álbum. Pero hay un trabajo que tiene mi hermana que no se ha acordado. Es muy significativo para nosotros porque mi padre hizo, antes de morirse, nos hizo como un poema de una rosa y un clavel. Con toda su vida, él era el clavel, mi madre la rosa, y luego conforme íbamos naciendo, pues nació una rosa morena, que era mi hermana, nació una rosa rubia, blanca, que era yo, luego mi hermana, luego la otra. O sea, y entonces ese, cuando él estaba muriendo, se dijo que él no quería que le pusiéramos en su lápida absolutamente ningún nombre, sino que siempre hubiera en su tumba una rosa y un clavel. Entonces mi hermana lo hizo, pero mi hermana también lo tiene tatuado en el tobillo. La rosa y el clavel. La rosa y el clavel. Y eso lo tiene ella. Me tiramos unas semanas haciendo la rosa y el clavel para ensalzarla a las dos. Qué bonito y qué significativo. Pues lo tiene en una almacena. Lo tengo hecho en un almacenaje, que era ya bien mayor, pero cuando faltó mamá, fíjate, los años que yo tenía. Y me hice el tatuaje y el mismo tatuaje, cuando fuimos a hacer la lápida, me pidió el muchacho el papelito donde yo lo había sacado y está en la misma, en la lápida. Qué bonita. Entonces no están los nombres. Qué historia más bonita. Una rosa y un clavel. Pero la historia es para leerlo. Bueno, pero bastante sabéis que sabéis vosotros que es vuestro, claro. Claro, pero es que eso es para a ver si un día sale algo así de tal y lo traigo. Pues sí, pero es una manera creativa y preciosa de plasmar un sentimiento. Porque es que se estaba muriendo mi padre y no lo hizo. Fíjate que yo he odiado siempre la gente que se tatuaba. Y para que tú veas, no se puede hablar de que se tatuaba. ¿Nunca se puede decir de que bueno beberé? Totalmente. ¿Que nunca se puede decir de que bueno beberé? Vamos. Pero es que luego, dando así una vuelta buscando otros familiares y tal, vi una tumba que lo tenía igual. Tenía una rosa y un clavel. El mismo. Si le gustó y el que hizo la lápida se quedó con el molde ya. Lo más seguro. De hecho vi uno. Vi uno idéntica. Muy bien. Pero eso pensé que era muy bien. Ana, ¿tienes alguna creación en mente o cómo? A ver. Estoy ahora con una, pero es que sorpresa. No se la vayan a verme y se entere. Y lo copien. No, no, que lo copien. Lo que no queremos es que sepa la persona a quien va dirigida. Vale, pues cuando ya esté entregada, cuando esté entregada. No te preocupes que yo te mando las fotos. Vale, que a lo mejor nos podemos imaginar hasta a quién puede ser la persona que lo vaya a recibir. Lo mismo hasta nos lo podemos imaginar. Pues sí, pues sí. Pues seguro que le encantará recibirlo y más de, bueno, pues de un familiar y con tanto sentimiento. Claro que sí. Con tanto cariño. Muy bien. Pues Tenti sí que iba a traer alguna cosilla que al final, ¿no? Sí, pero no he traído nada, María. Pero tenemos un montón de... Mira, la protagonista va a ser Ana y hay que respetarlo. Y tenemos un montón de fotos que si pueden, nuestros compañeros, pues las irán poniendo. Muy bien. En las que, pues muestras todas estas creaciones. La mayoría son animales. También nos enseñan. Bueno, la rosa y el clavel está. Sí. Una de las fotos. Pero esa no la pasé, fíjate. Ya no me... Es que no me cogía más. Sí, porque es que tenías muchísimas. Tengo ciento y pico. Tenías muchísimas. Tengo ciento y pico. ¿Y alguna preferida, Ana? Sí, dos años de jubilación. Sí. Claro que sí. Preferida precisamente esa. Esa, ¿no? La rosa y el clavel. Además que la tengo en la entrada iluminada, que esa está toda la noche. ¿Alguna que hayas hecho, que hayas dicho? Lo que me está costando, ¿qué manía le tengo? El perrino chiquinino de mi sobrino José. Porque es que eso es una miniatura. Y eso lleva... Como el pajarino, más o menos. No, un poquito más grande. Pero esto es más sencillo. Aquello lleva muchísimo trabajo, mucha melena para el pelo, porque es un yorsay. Ah, claro que es un yorsay. Lleva muchísimo detalle. José, mi sobrino José. Sí, sí, sí. Y no ladraba, pero daba por saco todo lo que quería. Pero me gustaría que se cogiera ese pajarito así en la mano. Para que se vea el tamaño. El tamaño que tiene. El tamaño, por favor. El tamaño del pajarito, eso. Pero tú dices, cuidado. Que se cae el tamaño. El tamaño del pajarito. Yo la agarro por ahí, por la patita. Así, así mejor. Fíjate que monedía, es que vamos. Y de esos colores es el tuyo. No, el mío es amarillo con los dos rosetes. Me lo iba a traer hoy a Carmín, ¿eh? En honor a este programa. Ahora he puesto Carmín al pájaro. He puesto Carmín a mí. Pero claro, a lo mejor sale por aquí volando o algo. A mi ninfa. No, porque ella se va. Se queda aquí. Bueno, nos lo llevamos a las carcas. Se queda aquí, nada. En el momento que le meto en el transportín, igual que un perrito. O sea, te lo empiezo a agradecer. Pero como le lleves por la noche a casa y le metas ya en la jaula. Ese es el que le compraste el Dodoti, ¿no? Mira, te empieza a poner verde. No, aquel se le fue. Y yo digo, no, no. ¿Sabes qué pasa? No, que no era el color que yo creo. Lo cambió, lo cambió. Me engañaron. Entonces me dijeron que era muy difícil, que iban a tardar mucho. Digo, me da igual. O sea, yo quiero esperarlo y quiero ese. El amarillo con los dos rosetones. Porque hay diferentes especies. Y esa es la coralina. La coralina porque tiene, que parece un coral. Dos rosetones. Sí, sí, sí. Dos rosetones ahí. De coral. Y la verdad que me está costando. Porque yo, claro, estoy mucho. A ver, esta mañana he estado en la radio. Luego, mira, que si me he ido a comer. Luego, arregla a ti y vente para acá. Hasta por la noche, si llego a tiempo, tengo que ir al ensayo de lo de las habaneras. Oye, cuando te vas a ir a viajar, ¿te hace? Cuando voy de viaje, todavía no me he ido ninguna vez, pero se queda mi hijo. Ah, vale. No, ya se lo dije. Aquí tiene sitio. Él me lo regaló, pero dije, chaval, es más, llegué el otro día con él y al suyo le quito de la casa. Digo, de la calle vendrán y de tu casa te echarán. Se hizo el dueño. El dueño de la casa. Es que no sabemos todavía si será señor o señora. Pero bueno, da igual. Tú ya le has puesto Carmín. Yo le he puesto Carmín y Carmín te va a ir. Independientemente del sexo que tenga. Porque es que ahí, claro, el Carmín... Pues lo mismo da. Oye, ¿qué es que eso de Carmín tiene? ¿Qué cara de Carmín tiene? Claro, Carmín es un hombre muy bonito. Carmín, Carmín. Y Carmín se va a quedar. Bueno, yo creo que nos queda poco tiempo ya para ir despidiéndonos, ¿no? Nos queda poquito. Y bueno, se ha dado de sí de las manualidades. Ana, hemos podido hablar un poco de tu trayectoria. Que vas a continuar, ¿no? Vas a continuar. Sí, sí, sí. Madre mía. No te plantas. Tú sigues con tus labores. Además que me viene muy bien porque mira las manitas que tengo con la artrosis. Entonces me viene muy bien. Es una forma de hacer ejercicio. Muy bien de moverla, sí. Sí, le viene muy bien para la artrosis. Pero luego se lleva el domingo metida en el agua pescando. Así que la artrosis me parece que se la pasa por el forro. Es que estas hermanas hacen de todo. Es que son pescadoras. Son hiperactivas. Vamos a hacer. Oye, nosotros que éramos, y somos, ¿eh? Afortunadamente. Seguimos siendo nueve. Madre la vamos a tocar. Somos nueve y seguimos siendo los nueve. Gracias a Dios. Y entonces mi padre era una persona con mucha imaginación. No sé si lo habré contado yo aquí. Pero mi padre, a lo mejor para que nosotros dejáramos trabajar a mi madre, a una chica que teníamos que ayudaba a mi madre, se ponía en los teléfonos esos antiguos, los enganchaba en la radio. Y le ponía la radio a mi madre y eso en otra salita. Y nosotros estábamos, dale que te pego, ahí haciéndonos entrevistas. Mi madre y mi muchacha allí trabajando estupendamente. Y mi padre ha entretenido con nosotros. Así que yo creo que entre él somos atípicas porque se nos da hasta las herramientas. Todo, todo. Todo, cualquier cosa. Todas las rozas de mi casa. Pon a una hermana que se ha dado en tu vida y te soltarás media, media por lo menos. Y lo tienes ya todo resuelto. Bueno, Mari Carmen, gracias por haber venido. Hasta la semana que viene. Encantada de haberte tenido aquí. Encantada de conocerte. Que sigas con este hobby tan maravilloso. Muchas gracias. Angie y Tente igualmente. Que pasen buen fin de semana y a ustedes sean felices. Pasen buen fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!